Bueno y autoridades de la Universidad de El Salvador pidieron al Fiscal General de la República esclarecer la desaparición forzada de 60 estudiantes, maestros y trabajadores de ese Centro Educativo Superior durante la Guerra Civil. Tiempos en el que pensar, hablar o exigir el respeto a los derechos de la población eran suficientes para terminar tras una celda, o en el peor de los casos, que apareciera muerto en algún lugar o no encontrar jamás su cuerpo. Por casos como este último, es que el rector de la Universidad de El Salvador presentó un aviso en la Fiscalía, confiado en que esta institución garantizará la justicia. Desaparición, muerte y persecución de muchísimos hijos e hijas, trabajadores, trabajadoras, profesores, profesoras y estudiantes. Roger Arias indicó que son casos registrados durante 14 años consecutivos de desaparición forzada. Y que tome las diligencias pertinentes para llegar a esclarecer los casos que estamos presentando y para llegar también hasta deducir responsabilidades penales en la desaparición de 60 compañeros y compañeras de la comunidad universitaria desde el 75 hasta 1989. Cada caso ha sido documentado desde la Universidad de El Salvador, de tal forma de brindar la información que pueda ser requerida en al menos 60 personas. La mayoría de los casos que hemos logrado documentar son precisamente las desapariciones que se dieron en el marco de la masacre del 30 de julio de 1975. Pero posteriormente a esa masacre se siguieron suscitando muchísimas desapariciones. La última desaparición que hemos registrado es desde el año 1989, en el marco también de la ofensiva de 1989. La comunidad universitaria hizo el llamado a los diputados de la Asamblea Legislativa, que se encuentran elaborando una propuesta de ley de reparación para que escuche a las víctimas y garantice el acceso público a la información que en dicha comisión se genere. La comunidad universitaria hizo el llamado a los diputados de la comunidad universitaria.